Yo cuando entregué he estado un poco en ese punto, agotado psicológicamente y físicamente. ¿Cómo puede ser que alguien que luego es reconocido con el premio nacional de cómic, quiere decir que es alguien que tiene un conocimiento de su materia tan profundo como el que tú tienes y te muestras en una obra como esta, ¿cómo puede ser que tengas estas penurias para salir adelante? Es que es como todo el mundo, o sea, no es distinto de lo que le está pasando en España. Hay tres personas que viven exclusivamente del cómic, los demás viven de ilustración, etc. Pasan novela, lo que pasa es que también son muchos más, ¿no? Pero no sé cuántos escritores viven exclusivamente de lo que producen, casi todas dan clases. De hecho tú das clases, ¿no? ¿Das clases en un instituto? Yo soy profe, sí, sí.